¿Qué es el goles? Sí, sí, creo que se me están, como te dije recién, se me están dando las cosas y bueno, esperemos poder seguir con esta racha positiva y seguir convirtiendo goles para poder empezar a meter algunos partidos de entrada. ¿Qué es lo que cambió del año pasado, que por ahí no se te daba el gol, estaba siempre cerca y ahora haber entrado dos partidos poco tiempo y haber metido el gol? ¿Mejoraste en la definición o sentís que es solo una cuestión de suerte que esta vez entró y las otras por ahí no tanto? No, yo creo que una cuestión de suerte, creo que no me estaba tocando convertir y bueno, por suerte se me pudo dar y bueno, después el segundo partido pude convertir de vuelta, pero yo creo que más que nada un poquito más de suerte. ¿Serías el complemento perfecto para Cachi y Zelaya? Ya que Luguercio y el mismo Cachi tratan de hacer lo mismo, digamos, son dos delanteros aguantadores con sacrificio. ¿Vos serías el rápido? Sí, la verdad que son dos buenos jugadores, con los cuales yo con Pablo todavía no pude jugar un partido, pues seguramente me complementaré muy bien y con Cachi, bueno, ya lo hemos hecho el campeonato pasado, me llevo muy bien, pero tranquilo, al que le toque estar hay que bancarlo y que se le den las cosas al máximo para mejoría del plantel. Ahora se viene Lanús, imagino que quieren ganar para seguir prendidos arriba y sacar muchos puntos para estar tranquilos el semestre que viene. Sí, creo que es un rival directo, la verdad que es un rival muy duro, maneja muy bien la pelota, mete, pero bueno, nosotros estamos tranquilos que lo hacemos acá de local, en nuestra casa y bueno, intentaremos dejar los tres puntos acá.